El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado la adhesión de Estepona a la Red Española de Ciudades por el Clima, sección de la Federación Española de Municipios y Provincias, formada por los gobiernos locales que están integrando en sus políticas la protección del clima. El consistorio se compromete así a aprobar la redacción de un plan de actuación o estrategia local que incluya medidas en los ámbitos de energía, movilidad, edificación y planificación urbana. La intención es sentar las bases institucionales para la progresiva reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en el municipio y la adaptación a los efectos del cambio climático. Además, la ciudad asume los compromisos adoptados en el Acuerdo de París. Según se ha asegurado desde el Ayuntamiento, en una primera fase se adoptarán medidas para establecer unas ordenanzas municipales sobre energía solar térmica para las nuevas edificaciones y el alumbrado público, así como para favorecer la implantación de energías renovables y medios de transporte menos contaminantes. A esto se sumarán medidas y criterios de eficiencia energética en las nuevas contrataciones municipales, entre otras propuestas.